Ha nacido el Redentor, llegó la Navidad Nos trae bendiciones, ilumina nuestro hogar La fe y la esperanza en ti renacerán Sentirás cada instante su amor y su bondad Vamos todos a Belén, que llegó la Navidad Vamos a ver al niño Dios que está en el portal Vamos todos a Belén, que llegó la Navidad Vamos todos a cantar en la Navidad Somos la voz de Dios Y tú eres la Navidad Este es un programa mixto, en horario todo usuario El cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables Es una producción nacional Radio Natividad presenta Camino a Belén ¡Feliz Navidad! Las tradiciones, villancicos y aguinaldos En esta época maravillosa de ternura y alegría Vamos todos, camino a Belén ¡Bienvenido! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Bajo la bendición de Dios con la protección del Espíritu Santo y la administradora Virgen María de Jerusalén. Damos las gracias a Dios por este camino a Belén. Nos aproximamos cada vez más a este encuentro con Jesús en medio de nosotros. Y bueno, tenemos invitados especiales para esta noche. Saludamos a quienes nos acompañan. Padre Miguelito. Oscar Vega, Chicho. Teresita. Y bueno, tenemos a joven Misión Táchira con la presencia de milagros. Yasmari, David y Javier y que nos van a traer en este momento un canto muy especial para iniciar Camino a Belén. Así que los escuchamos y recordamos que estamos en vivo a través de www.radionatividad.com Las cristianos dan camino a Belén A ver a María y al niño también Los guía una estrella, los guía una luz La luz de María, la luz de Jesús Los cristianos van camino a Belén A ver a María y al niño también Los guía una estrella, los guía una luz La luz de María, la luz de Jesús Bueno, y qué canto tan hermoso dice La luz de María es la luz de Jesús Y eso que nos han traído para nosotros Este canto tan bonito A ver, de qué trata, cómo lo conocieron Por qué lo han traído aquí a Camino a Belén Bueno, es de autoría propia De nuestra parroquia Lo hicimos el año pasado Precisamente para este programa Y pues, como el programa es Camino a Belén Hicimos la cuña Los cristianos van camino a Belén Y es una manera de integrarnos todos Porque todos vamos en ese caminar Y el que nos guía, que es la estrella de Belén Es la luz de Jesús Pero qué sería de la luz de Jesús Si no tuviese a su mamita María Precisamente cuando ella da luz Empieza a brillar la estrella Entonces eso fue lo que nos inspiró Estábamos en la parroquia Vamos a inventarnos un canto Vamos a hacer algo Que la gente anime Que la gente le den ganas de llamar Nada más para escuchar el nombre Por lo menos con Melisa Sería Melisa va Camino a Belén Y así todos vamos Camino a Belén Qué bendición, Padre Miguelito ¿Qué le parece? Muy bien Y invitamos a las personas Que en este momento Se encuentran por Radio Natividad Seguirnos también por las redes sociales Y también pueden dejar su mensaje Al número 0424-756-3842 Repito 0424-756-3842 Y para esta noche tenemos tema Melisa Hay dos temas muy importantes Y para nosotros es una preparatoria Para el nacimiento del niño Dios Dos personajes muy importantes Y que nos dan la vida Y que nos dieron la vida Y también nos regalan la vida eterna ¿Y cuáles son los personajes de esta noche? Bueno, Chicho no los quiere decir Mire, tiene la chuleta ahí No las quiere decir Pero tenemos unos Bueno Interesantes Bueno, comenzando Este, hablaremos De la Santísima Virgen María Que es la protagonista, ¿no? Hoy Y San José Y les invitamos a todos ustedes A que busquen su Biblia Ahí en su casa Para que nos vayan siguiendo también En San Lucas 1.30 Para que de allí Desde esa lectura Comencemos este programa Tan bonito Que tenemos preparado Para Camino a Belén Mientras buscan en la Biblia Este Estamos recordando Que ayer comenzamos Los personajes bíblicos Del Adviento Con el profeta Isaías Luego Con el anuncio De la voz en el desierto De San Juan Bautista Hoy vamos a leer San Lucas Y San Mateo Estamos viendo Estos dos personajes bíblicos Santa María Y San José Entonces En San Lucas 1 Versículo 30 En adelante San Lucas Capítulo 1 Versículo 30 En adelante Y El otro La otra parte bíblica Para que nuestros hermanos San Mateo 1 Del 18 Al 25 Mateo Capítulo 1 Del versículo 18 En adelante Y las personas Que deseen llamarnos También Recordemos que son Dos temas importantes La Madre de Dios Y la Madre Nuestra El Salvador del Mundo El Emanuel Y por eso Estamos en Noche en Belén Y aquellas personas Que nos quieran llamar Para hablarnos del tema O El Camino Noche en Belén Lo pueden hacer Al 0276 343 1662 Son las llamadas En vivo Yo Melisa 0276 343 1662 O por mensaje De esto Lo pueden hacer Al 0424 756 3842 Yo quiero aprovechar El espacio En este momento Para escuchar Una de las citas Bíblicas Para irnos preparando En el tema Y comenzamos Con la La primera Lectura Que es De San Lucas Capítulo 1 Desde el versículo 30 en adelante Dice así El ángel Le dijo María No tengas miedo Pues tú gozas Del favor de Dios Ahora vas a quedar Encinta Tendrás un hijo Y le pondrás Por nombre Jesús Queremos recordarle También que este Pasaje bíblico Puede ser muy repetitivo Para muchos Pero si no lo meditamos Si no lo contemplamos Pues no vamos a encontrar La riqueza De la palabra De Dios En nuestro corazón Camina a Belén Recordemos que Tres Tres detalles Son importantes En el tiempo De Adviento Y es reconocer Primero que hay que Tomar de la palabra De Dios Lo que Para un momento Puede ser pasado Pero para hoy Nosotros Es un presente Que nos anima Que nos conforta Y por supuesto Para prepararnos Al futuro Que es La vida eterna 3, 4, 3 16, 6, 2 Porque la dinámica De hoy es Preguntas y respuestas Así que estemos atentos A lo que el Padre Miguelito Nos va a preguntar Y por eso Debes participar Con nosotros A través De la vía telefónica En vivo 3, 4, 3 16, 6, 2 No sé Qué más tienen preparado Para nosotros Para este Camino a Belén Joven Misión Con esta experiencia De estar aquí En Radio Natividad Y bueno Los vimos En Noche de Luz Ahora los encontramos Aquí en Camino a Belén Nos alegra muchísimo Milagros ¿Qué podemos escuchar En este momento? Bueno Cuando el Padre Miguel Nos hizo la invitación Nosotros Quisimos hacer algo Muy especial Porque los dos padres De Jesús Que son la Virgen Y San José Son personajes Muy especiales Por supuesto Pero en especial La Virgen Fue como Nuestro imán Y es que nosotros Siempre nos hemos Caracterizado por la Virgen De hecho El color distintivo De nuestro grupo Es el azul Entonces Es el color de la Virgen ¿No? El azul y el blanco Y pues Buscando un poco Y pidiendole al Espíritu Santo Que nos iluminar Conseguimos Lo que son las florecillas Entonces Queremos invitarle hoy A las personas Que Llamen Y que Envíen sus mensajes Tenemos una llamada Creo Hay una llamada Sí, buenas noches Buenas noches ¿De dónde nos llama? ¿Cuál es su nombre? Primeramente Javier Javier ¿De dónde llama Javier? De la ermita De la ermita Javier Mire Javier Este ¿Cuántos años tiene? Que estudia Háblanos un poquito Del colegio Monseñor San Miguel Del colegio Monseñor San Miguel Muy bien Vamos a darle la bienvenida A Javier Este No nos cuelgues Javier Estamos en línea Y te damos la bienvenida Sí, señor Javier Javier O quiere comentar algo En noche en Belén Usted nos dice Preguntas y respuestas Uy, ahí No sé decirle ¿Qué tiene Javier? ¿Qué le parece Noche en Belén? Bonito Muy bien Escucharlo Escuchar la misa ¿Usted escucha la misa ¿Usted escucha la misa Javier? Sí, por Radio Natividad Muy bien Lo felicitamos Así como Ojalá Dios y todos los niños Escucharán la misa Qué bonito Escuchar la Santa Eucaristía Y mire Javier Por aquí En Radio Natividad Estamos a la orden Este Siga escuchando Las enseñanzas Las Eucaristías Y de verdad Que le damos la bienvenida En noche en Belén Y vamos a prepararnos Con la primera pregunta Melisa Y la primera pregunta Es la siguiente ¿Cómo se llamaba El sacerdote De la clase De Abía? Todo está En el capítulo Número Uno Del que acabamos de leer Lucas Capítulo Número Uno ¿Repetimos la pregunta Padre? ¿Cómo se llamaba El sacerdote De la clase Sacerdotal Día Abía? Ahí aparece En ese texto De Luca Y Eso está fácil De responder A ver Javier Y no he conseguido La Biblia No he encontrado La Biblia De todas maneras Javier Le damos Tranquilo Cuando la encuentre Nos vuelve a llamar Y Javier Dios me lo bendiga Y Estamos invitando A todas las personas Que quieran llamar Al 0276 343 16 62 O por mensaje De texto Al 0424 756 38 42 Javier ¿Quieres dar un mensaje Cantar algo Aquí en Radio Natividad Camino a Belén Si está al aire Javier Estás en el aire Dijo que iba a buscar La respuesta En la palabra de Dios Y ya pronto Se comunicaban Con nosotros Así que Te escuchamos Milagros Con un nuevo canto Y bueno A todos los De jovenmisión Estén muy atentos Porque bueno Aquí están En Radio Natividad Camino a Belén Corre caballito Vamos a Belén A ver a María Y al niño también Corre caballito Vamos a Belén A ver a María Y al niño también Al niño también Dicen los pastores Que ha nacido Un niño cubierto De flores Que ha nacido Un niño cubierto De flores San José Y la Virgen La Mula Y el Buey Fueron los que vieron Al niño nacer San José Y la Virgen La Mula Y el Buey Fueron los que vieron Al niño nacer Al niño nacer Ciertes en los pastores Que ha nacido Un niño cubierto De flores Que ha nacido Un niño cubierto De flores Muy bien Para todos los que se quieran Comunicar con nosotros 343-1662 Y tenemos un propósito También para el día de hoy Y es el propósito De obedecer A los mayores A nuestros padres A nuestros maestros Con alegría ¿Qué significará eso De obedecer Con alegría? Yo creo que El obedecer Si nos ponemos A ver en uno De los personajes De hoy San José San José Fue uno De los que Obedeció Más al Señor Y bueno Y la Santísima Virgen María Con ese sí Fue Súper especial Entonces Yo creo que ellos Son el ejemplo Para todos esos muchachos Que están ahorita Estudiando Saliendo adelante Tenemos una llamada Al aire Bienvenido Buenas noches Buenas noches Soy una señora De Colón La señora De Colón ¿Cómo se llama? Aura Padre Miguel Lo felicito ¿Cómo se llama La señora De Colón? Quiero la escucho Aura Aura Le damos la bienvenida A Aura De Colón Y están en sintonía Nuestros hermanos De Colón Muy bien Bienvenida Hermanita Yo lo bendiga Aura Aura A Camino A Belén A ver a María Y al niño También La guía Una estrella La guía Una luz La luz De María La luz De Jesús Señora Aura ¿Está ahí presente? Sí Ajá Buenas noches Buenas noches Dios me la bendiga Gracias por llamar Y participar Noche en Belén ¿Y qué nos quiere decir Esta noche? Porque soy una En verdad Desde que me paro Prendo radio Hasta que me acuesto Ahorita oí La misa Que la pasó Usted La presidió Usted Padre Manuel Madre Miguel Lo felicito Por su enseñanza Tan bella Que nos enseña Pues yo Estoy en la señora Ya voy a cumplir 85 años Tengo problemas En la vista No puedo leer Yo era lectora En la iglesia San Gnosita Pero ahora No puedo leer Una angustia Porque no puedo leer La Biblia Entonces Pero si puede escuchar Señora Aura Sí estoy escuchando Al menos Podemos escuchar Y también Es una manera De darle Gracias a Dios Gracias a Dios Que la Santísima Vida Santo Cristo La grita Que me he pegado De las manos De él Para que me dé luz Hasta que pueda Contemplar la luz De la luz De la luz De la luz Claro Nos preparamos Para eso Para recibir la luz Esa luz Y por eso Es importante Lo que usted Acaba de decir En este momento Que es una fanática De radio Y así como usted Hay muchas personas Y lo más importante Es la intimidad Con el Señor Nunca deje a nuestro Señor Porque ahí está la fuerza En las buenas En las malas Está nuestro Señor Y nos quiere decir algo De noche en Belén Quiere comentar algo Sobre nuestra Madre Santísima O quiere cantar Soy de la Legión de María Era lectora De la Cofradía De Santísima Sacramento Y ahora Oigo las misas Todas las noches Por radio natividad Porque no puedo ir más Sino los puros domingos A misas A mi parroquia Yo recuerdo Cuando joven Y niña Que fue De los De los Viancicos Porque soy de Seboruco Me acuerdo mucho De esos Viancicos Y me lo doy Gracias a Dios Porque todavía Me permite Estar en esta Navidad Te doy gracias a Dios Por todas las grandezas Y maravillas Que hacen nosotros Para pedir Por el Papa Francisco Por nuestros Obispos Por nuestros sacerdotes Por todo Señor Para que los protea De tantos peligros Y tentaciones Que tienen los sacerdotes El Espíritu Santo Los ilumine Y les dé más enseñanzas Para que nos enseñe A nosotros A caminar Amén Entonces No sé Si puedo cantar Cuando uno Hacía las posadas En Seboruco Las nuevas posadas Sí, claro Vamos Queremos escucharla Ábrame las puertas Que somos caminantes Aquí no hay posada Para el extranjero Que esta casa es grande Tiene casa cuatro esquinas Y en el medio tiene Naranas y limas En eso tiene Naranas y limas La noche y la vida La mula y el buey Fueron los que vieron Al niño nacer Fueron los que vieron Al niño nacer Los tres reyes magos Bajan del oriente Con sus taparitas Llenas de agua ardiente Con sus taparitas Llenas de agua ardiente Eso Un aplauso Un aplauso Muchas gracias Y padre ¿Cuál era la pregunta Que usted tenía En el primer segmento? Gracias Ahorita Ahorita la pregunta ¿Cómo se llamaba El sacerdote De la clase sacerdotal De Avías? Ay no recuerdo Empieza Mire Pablo Una pista Por Z Por la letra Z Z Z Sacar Sacarías Sacarías Muy bien Esa es la respuesta Sacarías Ahorita Dios me la bendiga Gracias por participar Siga en sintonía Con Radio Natividad Y que Dios le bendiga A usted Y a nuestros hermanos De Colón Que están en este momento También en sintonía Y desde ya Recuerda 343-1662 Así como lo ha hecho Javier Como lo ha hecho Aurora Tú también puedes participar Con nosotros En Camino a Belén Y bueno Hoy tenemos invitados especiales Que son Joven Misión Les recordamos A todos los jóvenes Como lo decían ellos En la noche de la luz No es una iglesia aburrida Es una iglesia para todos Es para encontrarnos Con este Jesús Camino a Belén Entonces ya La primera pregunta Del día de hoy Sacarías Y vamos para otra Segunda pregunta Para que nuestros hermanos Se vayan preparando Y Javier dijo Que iba a volver a llamar Vamos a ver Bueno Esperemos por Javier También Y la pregunta Es la siguiente ¿De quién era descendiente Isabel La mujer Del sacerdote Sacaría Le voy a poner Para que se lesione De Jacob De Aarón De David O de Moisés Cuatro respuestas De esas cuatro Tenemos que elegir una Repito la pregunta De quien era descendiente Isabel La mujer Del sacerdote Sacaría Número uno Jacob Número dos Aarón Número tres David Y número cuatro Moisés De todas maneras Aquí tenemos Algunos mensajes También Buenas noches En sintonía Desde la Guacara Están en sintonía También Buenas noches Este número Del programa Camino De Belén La persona Que nos escribió Sí Este es el número Pero para los mensajes De texto Repito Los mensajes De texto Es Cero cuatro Catorce Cero cuatro Veinticuatro Siete cincuenta y seis Treinta y ocho Cuarenta y dos Padrecito Tenemos una llamada De una oyente Adelante Buenas noches Sí Buenas noches Buenas noches ¿De dónde nos llama? Desde la Ferrero Tamayo La Ferrero Tamayo ¿Cuál es su nombre? Santísimo Salvador Santísimo Salvador ¿Cómo es su nombre? ¿Me oyen? Aló Sí, sí, sí Le escuchamos Rommel Gómez De la Parroquia Santísimo Salvador Rommel 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 Gómez Vamos a darle La bienvenida a Rommel ¡Qué bueno! Camino a Belén Camino a Belén Rommel Va a camino A Belén A ver a María Y al niño También Lo guía Una estrella Lo guía Una luz La luz De María De María La luz De Jesús Rommel Rommel A Belén Atentos Porque a pesar A pesar de que Tengamos algo Que ya no lo teníamos Como antes En este caso Para ella Era el ver El oír Ya es gozo Para ella Y su alegría Es comunicarlo A través del 343 1662 Y ahí tenemos A Rommel 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 Buenas noches Buenas noches Muy bien ¿Sabe la pregunta? ¿Nos quiere comentar Antes de la pregunta Algo? ¿Qué nos quiere decir Esta noche Rommel? Les repetimos Opción una Jacob Opción dos A Arón Opción tres David Opción cuatro Moisés Opción cinco Pedirle ayuda A un amigo Opción B Opción cuál? B B Muy bien Esa es la opción Correcta A Arón De Arón Muy bien Gloria al Señor Para Rommel Que nos ha llamado Desde la parroquia Santísimo Salvador Todos los días Desde que comenzó Camino de Len Nos escuchamos Mi abuelita y yo Mi abuela se llama Carmen Gamboa Carmen Rommel Rommel Y una cosa Y tú nos quisieras Cantar algo así Para escuchar O dar un mensaje Un mensaje Que quiera darle A los jóvenes Así como tú Bueno Que Inicien En esta Navidad En Compasía Del Señor Misericordioso Que le abra Sus corazones Y Que los reciba Los recibamos Con todo el gozo Amén Y que nos preparemos Preparemos ese camino A Belén ¿Verdad? Sí, claro Claro Y también felicitarlos A ustedes Por este programa Tan bello A todos Ya llevo ya Tres 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 Muchas gracias Y Rommel Saludo a la abuelita Que está ahí también Atenta A Radio Natividad Y no olvidemos Que el trabajo De nosotros En este año Todos Tenemos que hacer El pesebre Pero El pesebre Tradicional Porque a veces Inventamos muchas cosas ¿No? Las imágenes Importantes Ya las conocemos Y estamos hablando De dos personas Muy importantes Para nuestra vida Que es nuestra Madre Santísima Y ¿Quién es el otro Personaje? Nuestro Padre San José San José Claro La obediencia Hace rato hablábamos De la santa obediencia Y en el seminario Se nos enseñaba Que hay que Obedecer Como decía Melisa Hace rato Con alegría Pues cuando uno Obedece sin alegría Es porque Ahí ya no hay obediencia Sino uno va a hacer las cosas Porque le manden Que bonito Que desde pequeño Ya los jóvenes Los niños Los adolescentes Aprendan A obedecer Con alegría Que me mandaron Esto Con alegría Voy Y cumplo Con mi deber Entonces Rome Muchas gracias Por llamar Saludo a su abuelita Que está ahí también Presente Y a nuestros hermanos Del Santísimo Salvador Muchas gracias padre Bueno de esta manera Vamos a escuchar A joven misión Una vez más Les recordamos Que ellos Están aquí Milagros Yasmari David Y Javier No es el que llamó ¿Verdad? Muy bien A ver ¿Qué vamos a escuchar En este momento En camino a Belén? Un villancico Que todos saben Así que Aunque ustedes Estén ahí sentaditos También pueden ir cantando Y aplaudiendo Y aplaudiendo Todo es bienvenido Aquí Los peces en el río La Virgen Se está peinando Entre cortina Y cortina Los cabellos Son de oro Y el peine De plaza fina Pero mira Como beben Los peces en el río Pero mira Como beben Por ver al Dios Nacido Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Por ver al Dios Nacer La Virgen Lava pañales Y los tienden El sopero Los angelitos Cantando Cantando Y el romero Floreciendo Pero mira Como beben Los peces en el río Pero mira Como beben Por ver al Dios Divertidos Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Por ver al Dios Nacer La Virgen La Virgen Va caminando Va caminando Va caminando Solita No lleva Más compañía Que el niño Que el niño De su manita Pero mira Como beben Los peces en el río Pero mira Como beben Por ver al Dios Nacido Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Por ver al Dios Nacer Bueno Bueno Estás en sintonía De Radio Natividad 343-1662 Número telefónico Para que te comuniques Con nosotros En vivo Totalmente En vivo Y contestar Bueno Las respuestas No Las preguntas Que nos trae el Padre Miguelito Para mensaje de texto 0424-756-3842 Y si quieres participar En Camino a Belén También puedes escribir A este número telefónico Y estamos en vivo Ven para Las instalaciones De Radio Natividad Y por supuesto Comparte con nosotros Camino a Belén Y conoces La Capilla Virgen María De Jerusalén Aquí hay un mensaje Buenas noches Padre Miguel Y acompañante A todos ustedes Felicitaciones Por ese hermoso Camino a Belén Es Alba Contrera En sintonía Desde Cordero Bendición Padre Dios les bendiga Y creo que tenemos También Una llamada Pero antes de la llamada Buenas noches Full sintonía Bendiciones Norma Desde Colón No me pierdo Excelente programa Y desde A Norma También le damos La bendición Y que Siempre escuche Radio Natividad Entonces tenemos Una persona Que nos está llamando Buenas noches Aló Buenas noches Yo me llamo Alfredo Guerrero Cárdenas Soy de infancia Misionera Palmira Junto con Cristo Estoy en Catecismo Y vivo en Palmira Copa de Oro Copa de Oro Y mi abuela Se la pasa Escuchando Y yo con ella A usted con Su abuelita ¿Cuál es su nombre Completo? Sí Alfredo Guerrero Cárdenas Alfredo Vamos a darle la Bienvenida Alfredo Un honor Este escuchando Y Alfredo Su bienvenida En Noche En Belén Camino a Belén Y vamos a la Bienvenida Mandy Alfredo Va Camino A Belén A ver A María Y al niño También Lo guía Una estrella Lo guía Una luz La luz De María La luz De Jesús Padre Y cuáles son La pregunta Que le va a hacer A Alfredo Hacerle Una pregunta Fácil Alfredo Esta sí la va a contestar Chicho Padre Esta Esta es la más fácil ¿Dónde se le apareció El ángel del Señor A Zacarías A ver Chicho Opción uno Opción uno A la derecha De la tarde El incienso Opción dos En la nube Que salía Del incienso Tercera Encima Del altar Central Cuarto En el desierto De todas maneras Para Alfredo Queremos escuchar Antes Voy a repetir Las preguntas Al niño Que nos habla De Palmira Seguro Hoy nos quiere Cantar También Ya nos dio Con quien está Acompañado Con su abuelita Él dice Que escucha Radio Natividad Con su abuelita Y que bonito Que los niños Aquí aprovechamos También Haciendo una campaña A la infancia Misionera Nos están reportando Aquí Milagro Me está diciendo Que color De banda Tienes Ya que color Eres Bueno Pues Yo invito A todos los niños Para que se unan Infancia Misionera En la parroca Que ellos estén Porque bueno Infancia Misionera Algo muy bonito Uno va para Al domo Eso Y bueno Y ya hacen dinámicas Y eso Y de que color Es tu Tu bufanda Ya que color Llevas El amarillo Verde Rojo O la cruz En cual vas Verde En la verde Bueno Ahorita Milagro Nos habla un poquito De eso Entonces Chicho Ya estás preparado Para la respuesta Padre va a repetir La pregunta Alfredo No 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 le vamos a decir La respuesta Alfredo Tenemos que Dejar que Alfredo De la respuesta A ver Escoge una opción Una pregunta Padre Leemos la pregunta Y también no solamente Para Alfredo Y no por lo que Lo están siguiendo Por Radio Natividad ¿Dónde se le apareció El ángel del señor Azacaría Opción 1 A la derecha Del altar Del incienso Opción 2 En la nube Que salía Del incienso Opción 3 Encima Del altar Central Opción 4 En el desierto Alfredo Aluno Me le canta Una cancioncita Alfredo Bueno Eh En pie A la derecha Bueno La opción 1 Opción 1 Esa es La gana Hora Muy bien Alfredo Alfredito Le sacas a Chicho Va a cantar Alfredito Alfredito Cante una canción Un mensajito Sí, está bien Ok, vamos Te escuchamos Campana sobre campana Ah, y este Lo vamos a acompañar Con los Con los instrumentos Sí 1, 2, 3 Arranca Alfredo Arranca Campana sobre campana Y sobre campana una Asomate a la ventana Y verás al niño en la cunda Belén Campana sobre Belén Que los ángeles Que los ángeles Cantan Que buena me trae Muchas gracias Alfredito Eso, Alfredito Muy bonito Bueno, Alfredo De verdad que agradecemos El seminario Es donde salen Muchas vocaciones Palmira Varios seminarios Y invitamos también A las personas Que nos están Escuchando en este Momento Para que Pidan Por las vocaciones Si alguna De las personas Que nos escuchan Tienen inclinación Para la vida sacerdotal O religiosa Se dirigen A la parroquia Y ahí Se les pueden orientar Palmira Es la mata De los seminarios Y de verdad Que hoy es jueves Sacerdotal Y hacemos una oración Especial Por las vocaciones Sacerdotales Y religiosas Gracias por llamar También agradecemos A la comunidad De Palmira Que en este momento También están En sintonía Y aquí tenemos Un mensaje Buenas noches Bendiciones Excelente programa Camino a Belén Soy Mari Lucas capítulo 7 Así que estemos atentos En Camino a Belén Porque hoy Las preguntas Y las respuestas Tienen que ver Con la Santísima Virgen María Y San José Me llamaba mucho La atención Que estaban hablando Sobre la obediencia Y la obediencia Es triste Y toda persona Que proclama el Evangelio Que está En sintonía Con el Evangelio Tiene un sabor Muy dulce Pero también viene La parte Donde Duelen las entrañas Entonces Así fue Lo mismo Para María Y José Todo fue muy dulce Tener a Jesús Y todo Pero también Vivieron sus momentos Amargos Sus momentos difíciles Y ellos son Los protagonistas Del Evangelio Entonces Como dice El Padre Miguel Busquemos De leer La palabra De seguir A los Evangelios 343 1662 0424 756 3842 Y nos puedes ver En vivo Aquí lo tenemos En cada uno De los móviles En www.radionatividad.com Por el canal De YouTube También Pueden vernos En vivo Porque estamos aquí En Casa de Oración Virgen María De Jerusalén Y tú también Eres parte De nosotros Parte de esta Comunidad De Radio Natividad Así que si quieres Participar con nosotros Ven a las instalaciones De Radio Natividad Y compartes Con nosotros Un villancí Con un poema Tu carta de Navidad Y bueno Esperamos La siguiente Pregunta Que Chicho Va a estar dando La opción Acertada Muy bien Ahorita vamos A saludar A todos los que Están en vivo En el chat En el chat De el canal De YouTube De Radio Natividad ¿Cuál es la siguiente Pregunta? La siguiente Pregunta Milagros la va a contestar ¿Cómo dijo Elán del Señor A Zacarías Que se debía Llamar Su hijo? Opción Una Juan Opción Dos José Opción Tres David Opción Cuatro Jesús Repito la pregunta ¿Cómo dijo Elán del Señor A Zacarías Que debería Llamarse Su hijo? Opción Una Juan Opción Dos José Opción Tres David Opción Cuatro Jesús Y puede pedir ayuda A Chicho Opción Uno Juan Opción Uno Opción Uno Juan Muy bien Esperamos También El tema De hoy Por lo menos Nuestro Padre San José De San José No solamente La obediencia San José Tuvo Muchas virtudes Y una De las virtudes Fue También El trabajo El servicio El trabajo Que Él También Realizó Para muchas Personas Que Que Elaboran Todo el tiempo Pero también Tenemos Como este Ejemplo Nuestro Padre San José Una persona Que Trabajó Pero No solamente Para ganar Dinero Sino Lo trabajó Primero Para el sustento Como lo hacen Muchas personas Y El trabajo Que Él hizo Era Para agradar A Dios Si Padre El trabajo Que Él ejecuta Al ser El padre Cuidador El hombre Que Tenía Que cuidar Esa familia Esa familia Santa Y Cuando el Señor Le da a conocer El misterio Que se ha realizado En María Y le pide a José Que realice Con sencillez Y generosidad Los planes De Dios Él se va a vivir Con María Y cumple Y cumple Con todo Lo que la ley Dispone Y lo que un padre Debe realizar Con su hijo Por eso Él Le impone El nombre Función Específica Del padre Según las costumbres Judías Y ayer En el Isaías Nos decía En Manuel Pero hoy Nos repite En Lucas Y Mateo Nos dice Jesús El ángel Le anunció A María Y que le pondría Por nombre Jesús Pero también El padre José Coincidía Porque también Había tenido El Espíritu Santo Y también Sabía que el nombre Era Jesús Entonces Esa persona Que llamó ayer Y preguntaba Que si era Emmanuel o Jesús Es La Son 600 años Es la voluntad Del señor Padre Nos aclara Estamos hablando De nuestro padre San José Y Una de las maneras Bueno El servicio Que toca También En este caso Nuestro hermano Chicho Pero De verdad Que uno De los modelos De los hombres Más nombrados En la historia Digamos Y también En la Biblia Es San José Por lo El recorrido Que él hizo Primero Uno de los modelos Padre de familia Y fue obediente Al colocarle Al Hijo de Dios El nombre Que se le había asignado Por ahí empezó La obediencia De San José Y después El recorrido Que hizo En las persecuciones Que estamos contando hoy De la palabra Que nos hablaba Él también Tuvo que salir De noche La huida De Egipto Todo lo que nosotros Conocemos Lo que Él obedecía Al ángel Cuando le decía Estamos en peligro Diríase a tal sitio Y es una de las virtudes Que nos cuesta mucho La santa obediencia Y decía un santo Que a veces Hasta la muerte Que la obediencia Es una virtud Que hay que ejercitarla Siempre El Papa San Juan Pablo II Decía de San José Que él educaba Era custodio Y protegía A la familia De Nazaret Y todo eso Tiene que ver Con la obediencia A los mandamientos De la ley de Dios Y él lo hacía Con alegría Él educaba Con alegría Él custodiaba A la familia De Nazaret Con alegría Y protegía A la familia De Nazaret Con alegría Pero no es una alegría Del rostro Es una alegría Del corazón Y del gozo De estar haciendo La voluntad de Dios Y era tan obediente Melisa Padre Que en aquella época El que colocaba El nombre A su primogénito Era el hombre Y él obedeció Al Señor Y le colocó El nombre Que Jesús Que Dios Le encomendó Y hay un santo Doctor de la iglesia De la iglesia San Juan de la Cruz Él nos dice En uno de sus escritos Que San José Era tan obediente Y lo más grande De San José En una de sus virtudes Porque él tiene Siete virtudes San José Es la fidelidad La fidelidad Que tuvo Con Jesús Con María Y sobre todo Con Dios Entonces Dentro de esas virtudes San Juan de la Cruz Decía Que era fidelísimo Fidelísimo San José Sí Y bueno Ya estamos Recorriendo Camino a Belén Ya sabemos Que Camino a Belén Llegamos Es con el corazón puro Y llegamos Es a través De Dios De Dios A través De Dios Con la Con la ayuda Del Espíritu Santo Acompañado De Jesús y María Yo quiero ser Un personaje Del Belén Del nacimiento Sí, yo quiero ser Un personaje Usted quiere ser uno Padre, en esa época Usaban lentes Buena pregunta Yo quiero ser burrito Muy bien Entonces Recordemos Los teléfonos 0276 343 1662 Para las personas Que quieran llamar Al 0276 343 1662 O por mensaje De texto WhatsApp Al 0424 756 3842 Hay una pregunta Esa es la que sigue La que sigue La siguiente pregunta Es La genealogía De Mateo Empieza Con quien Y termina Con quien Repito la pregunta La genealogía De San Mateo Empieza Con quien Y termina Con quien Opción 1 Desde Abraham Y termina En Jesús Opción 2 Desde Abraham Y termina Con los profetas Opción 3 Desde Adán Y termina Con Jesús Y opción 4 Desde Adán Y no termina Cuatro opciones Genealogía De Mateo Empieza Con quien Y termina Con quien Opción 1 Abraham Y termina Con Jesús Opción 2 Con Abraham Y termina Con los profetas Opción 3 Desde Adán Y termina Con Jesús Y opción 4 Desde Adán Y no termina Pero para no adivinar La cita De la cual Nos estamos basando Es Lucas Ahorita Mateo 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 capítulo Número 1 Ahí están Las respuestas A la pregunta Que acabamos De escuchar Y aquí nos dicen Buenas noches Full sintonía Por favor Pueden repetir La cita Hoy Lluvias De bendiciones Aquí tenemos A Eduvina Sánchez Que está en el chat En vivo De Radio Natividad Y también nos pregunta Cuál es el evangelio De hoy Bueno estamos hablando De los personajes Grandes Personajes Porque son más que eso La Santísima Virgen María Con el evangelio Según San Lucas Capítulo 1 Y San Mateo En su capítulo 1 Recuerden la pregunta Del padre Las respuestas Tienen opciones Y si nos llamas En vivo Pues te podemos ayudar Tenemos aquí a Chicho Que está Bueno Atento A ayudar Al que nos llamen Y recuerden Recuerden el chat También por Por YouTube Pueden sintonizar Este YouTube Y pueden Este también Enviar su respuesta Por el chat En vivo Camino a Belén Camino a Belén Belén Para nosotros Es una ciudad Pero en varias partes De Europa Belén es el pesebre Belén es el sitio Donde se coloca El nacimiento Donde se coloca Este Esta imagen Tan hermosa De que vamos a hablar Más adelante San Francisco de Asís ¿Cómo sería antes De San Francisco Imagínase El nacimiento Tal cual Como lo tenemos Hoy en día Decía Decía el padre Miguel No le coloquemos Otro más Ni le coloquemos Otro menos Mire Yo Este Veía unos nacimientos Tan bonitos Antes Cuando estaba Por ahí Este Como un corrido Un poquito así Del camino recto Y íbamos a visitar Una casa Donde había un pesebre Que tenía más o menos Como cuatro por cuatro Imagínense que había Gente haciendo ayaca O sea En un pesebre Gente haciendo ayaca Eso no Eso no es bíblico Entonces No vamos a ser Idólatras No vamos a jugar Con Las cositas bonitas Porque el eje Principal es La Virgen María San José Y el Niño Jesús Los personajes Principales Antes de escuchar La llamada Este Después de Escuchar a la persona Que nos llama Atento El grupo Juvenil Con los cantos Porque las personas También nos están esperando Escucharlos a ellos Buenas noches De donde nos llama Aló Si buenas noches 343-1662 Número telefónico En vivo Estamos aquí En casa de oración Virgen María Jerusalén Si buenas noches Y mientras Se recupera La llamada Vamos a Escuchar el canto De estos hermanos Nuestros Y si no David contesta La pregunta Del padre Mira Ya la tiene Ya David Nos está diciendo Que va a contestar La pregunta Del padre Ya viene mi Dios Ya viene mi Rey Ya viene mi Dios Ya viene mi Rey Ya viene Ya viene Mi Salvador Ya viene Ya viene Mi Rey Es un pobre obrero Nacido en Belén Su madre María Su padre José Ya viene Ya viene Mi Salvador Ya viene Ya viene Mi Rey Ya viene Mi Dios Ya viene Mi Rey Ya viene Mi Dios Ya viene Mi Rey Ya viene Ya viene Mi Salvador Ya viene Ya viene Mi Rey Es un pobre obrero nacido en Belén, su madre María, su padre José, ya viene, ya viene mi salvador, ya viene, ya viene mi rey. Ya viene mi Dios, ya viene mi rey, ya viene mi Dios, ya viene mi rey, ya viene, ya viene mi salvador, ya viene, ya viene mi rey. www.radionatividad.com, estamos en vivo y tenemos saludos porque en el chat hay gente conectadísima. Sí, en el chat en vivo de, 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 dice una, Eduvina Sánchez dice que cuál es el evangelio de hoy. Ya, ya, ya le contestamos. Ya se lo dijimos. David Esteves, saludos para, en sintonía con toda mi familia. Carlos Sánchez, saludos desde Palo Gordo. Carlos Sánchez también desde Palo Gordo y con toda su familia en la, y la misión San Cristóbal, desde aquí de la parroquia Jesús de Nazaret. Esa parroquia bendita, porque ya tenemos un compañero que nos está bien sentido. Y saludos, profe Melisa. De Palo Gordo, de Melisa. Carlos Sánchez le dice que saludos a la profe Melisa. Ah, saludos. Eso. La profe, la profe, díganos la profe de qué, a ver. Muy bien, padre Miguelito, repetimos la pregunta, mire que aquí van a contestar la respuesta. La pregunta es la siguiente, la genealogía de Mateo empieza con quién y termina con quién. Abraham, hasta termina, empieza con Abraham, termina con Jesús, empieza, opción dos, empieza con Abraham y termina con los profetas. Opción tres, empieza con Adán y termina con Jesús, opción cuatro, empieza con Adán y no termina. La opción número uno. Uno, muy bien, esa es la opción número uno, la número uno. Esa es la opción número uno y sabemos que las genealogías son catorce, empezamos con Abraham y termina con Jesús, el Emanuel, el Dios con nosotros. Saludos a toda la gente de la parroquia Padre Misericordioso, nuestro amigo Alexander Monsalve, también a la parroquia de Santa Teresa que están escuchándonos, reportando en este momento. Saludos a la gente de Puente Real, recuerden que tenemos las mil quinientas y aquí está, no se lo olvide, el domingo. La promoción del domingo es... El mondongo el domingo, el mondongo no, sino que en la parroquia, siempre finalizando el año, al terminar el año, en el último sábado del mes de diciembre, hacemos la repartición de las hallacas para nuestros hermanos necesitados. Tenemos una llamada al aire, Padre. Muy bien. Seguimos comentando, sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Mari Carmen. Mari Carmen, ¿desde dónde nos llamas? Desde San Juan de Colón. Muy bien, entonces le tenemos un canto para Mari Carmen. A ver, es para ti. Mari Carmen va camino a Belén, a ver a María y al niño también. La guía, una estrella, la guía, una luz, la luz de María, la luz de Jesús. Muy bien, 343-1662, estamos en vivo en Radio Natividad. Mari Carmen, aquí tenemos al Padre Miguelito con una pregunta, unas respuestas. Mari Carmen, antes de darle la pregunta, ¿es de Colón, de qué parroquia, con quién está escuchando Radio Natividad? ¿Aló? De la parroquia de San José. De la parroquia de San José del Padre Jorge Liudán. Ese mismito. Ese mismito. Muy bien. Mari Carmen, ¿qué nos quiere comentar en este camino a Belén? Me quiero comentar que está, ese es un programa muy bonito para todos los niños. Muy bien. Es una obra bonita para los niños. Porque están empezando. Y eso nos tiene que motivar mucho. Estoy muy feliz de escuchar el programa todos los días. Mari Carmen, ¿quieres cantar algún villancico para que lo escuche el mundo entero? Ok. Ah, muy bien, muy bien. Un mensaje para todos los que escuchan a través de www.radionatividad.com para el mundo, tu mensaje para esta Navidad, camino a Belén. Niño lindo, a ti me rindo. Niño lindo, eres tú, mi Dios. Niño lindo, antes de irme rindo. Niño lindo, eres tú, mi Dios. Con tus ojos lindos, Jesús mírame. Y solo con eso, y solo con eso, me consolaré. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, eres tú, mi Dios. Bravo, Mari Carmen. Habíamos entendido que no iba a cantar, pero mire, nos ha sorprendido para Miguel, Mari Carmen. Mari Carmen, ¿usted va a misa? Tranquila, no hay problema, lo bueno es ser sincero. Que sí, los domingos. Ah, muy bien, los domingos. Yo le había escuchado otra cosa. Mire, Mari Carmen, la pregunta es la siguiente. Muy bien, está muy pendiente de la misa en Radio Natividad, Padre Miguelito. Mire, Mari Carmen, una pregunta fácil. En el mismo, estamos leyendo Mateo, capítulo número uno. Uno. ¿Cuántas generaciones hay entre Abraham y David? Opción uno, diez. Opción dos, cien. Opción tres, veintiuna. Opción cuatro, catorce. Hay tres generaciones. De las opciones. Es la primera, la diez, la cien, la cuatro o la catorce. A ver, Mari Carmen. La primera. La primera es la diez, Mari Carmen, vamos a darle una ayudadita. ¿Cuántas generaciones hay entre Abraham y David? La catorce. 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 Esa es la respuesta correcta. Estará ahí, presidente. La número catorce es la respuesta correcta, Mar. Y de verdad, desde el Colón nos están llamando, están en sintonía. Mar y Carmen, ¿algún mensaje para la audiencia de Radio Natividad? Esto, le damos un muy engrato saludo a toda la Radio Natividad y a Monseñor Mario Moronda y a todos los sacerdotes que participan. Muy bien, Mari Carmen, entonces le damos la bendición y muchas gracias por su llamada. Aquí tenemos algunos mensajes que han llegado y nos dicen lo siguiente. Felicidades por tan emotivo programa. Padre, denos la bendición. Dios los bendiga desde el Valle, siempre en sintonía. Ya vamos camino a Belén. Buenas noches, un gran abrazo y saludos. Felicidades, Padre Miguel y su equipo, a todos los que están organizando este hermoso programa, Camino a Belén. Padre Ejaide Murillo y Miguel Tocayo desde La Popa. Que Dios los bendiga siempre. Buenas noches, full sintonía, por favor. Puedan repetir la cita, ya la hemos repetido varias veces. Mateo capítulo 1 y Luca capítulo 1 también. Buenas noches, todas las bendiciones para Radio Natividad y todo su equipo. Todos los días en sintonía. Bendito sea y a nuestro Padre de San José desde el Pueblo Nuevo, desde Isilope de Patiño. Buenas noches, bendiciones en el Señor. Bendiciones, Padre Miguel. Dios les bendiga. Felicitaciones por el programa en sintonía. Yudí de Madre Juana. Están llamando a la parroquia. Buenas noches en sintonía desde la ermita. Esos son los mensajes que han enviado desde hace rato. Un cordial saludo para todos ustedes. Soy David Steven en sintonía junto con toda la familia de Pueblo Nuevo. Buenas noches. Los felicito por tan grandioso programa. Somos felices oyentes, sector de la Providencia, el Zulia, la familia Jiménez. Bendecida noche, Padre Miguel, en compañía del programa. Denos su bendición. Dios les bendiga. Es Alberto Chacón, fiel oyente de Lobatera. Buenas noches. Bendiciones para complacer a Trini López, a Héctor Rivera. Y también millones de bendiciones en full sintonía. Escuchando esa bella voz cantar como es querida. Repitiendo los milagros y esa bella voz de Melisa. Nuestra guía espiritual es en la parroquia Jesús Nazareno. Y también en sintonía en el programa de Jela Fría. Mi nombre es José Suárez y siguen llegando algunos mensajes. Dios les bendiga. Ya casi estamos terminando. Pero antes nos perdona las personas que están aquí en los equipos. Pero de verdad que muchas personas nos piden que leamos los mensajes. Y yo creo que respeto para ellos. Entonces de verdad que Dios me les bendiga. Por los que pidieron las bendiciones. Y gracias por escuchar Radio Natividad. No, y se les recuerda a toda la gente que aquí el mensaje que hayan enviado. Y no lo habíamos anunciado. Están en nuestros corazones. Están nuestras oraciones. Están encomendados en todas las misas que se hacen aquí en Radio Natividad. Así que sigamos. Gracias por su sintonía. De verdad, verdad. Gracias por estar acompañándonos. Y bueno. Sí, pues tenemos una preguntita más. Una preguntita. Es que a Chicho le gustó la dinámica porque es de selección. Pero entonces la pregunta, mira, hacemos la pregunta, después de la pregunta, si hay una llamada la recibimos y terminamos con el canto. Muy bien. ¿Le parece bien? Y si no la contesta Chicho, la contesta Yamari. Muy bien. La pregunta es la siguiente. Ay, Yamari, atenta ahí. ¿De quién fue hijo José, el padre de Jesús? Opción 1, Jacob. Opción 2, Matán. Opción 3, Abiu. Opción 4, Eliazar. ¿De quién fue hijo José, el padre de Jesús? Opción 1, Jacob. Opción 2, Matán. Opción 3, Abiu. Opción 4, Eliazar. La opción 1. Muy bien. La opción 1. Que es Jacob. Jacob. Muy bien. Gracias Yamari, gracias Milagros, David, Javier, que está atrás cámaras, un niño muy hermoso, con la pandereta nos ha acompañado. Y bueno, se acerca así rapidito para despedir. Recuerden que estamos en vivo en Radio Natividad, www.radionatividad.com. Y bueno, los esperamos en Camino a Belén. Mañana hay muchas sorpresas porque van a haber tres ejercicios prácticos para vivir el Adviento. Y bueno, no se los vamos a decir porque eso es para mañana. Para mañana. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A las 8 de la noche, después de la Eucaristía, ya comenzamos Camino a Belén. Bueno, muchísimas gracias por su sintonía, por acompañarnos. Y recuerden, estamos en Radio Natividad, la emisora católica del Tachas. Padre, denos la bendición y terminamos con... Y antes de la bendición, no olviden el personaje. Son personas muy allegadas a nosotros. Nuestra Madre Santísima, la Virgen María y nuestro Padre San José, como obediente, como trabajador, como servidor. Y entonces vamos a darle la bendición a los que nos están siguiendo en esta noche por las redes sociales también y por Radio Natividad. Ya va, Padrecito, mire, tenemos el propósito para mañana, ¿sí? Hoy, este, obedeceré a las personas con alegría, obedeceré todo mi trabajo, mi papá, mi maestro, a todas las personas bajo las cuales yo estoy, este, cerca. Obedeceré, obedeceré a mi esposa, obedeceré a mi esposo, obedeceré con alegría, a ver, a ver. Bueno, vamos a dar la bendición y agradecemos a todas las personas que están en sintonía. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. Nos quedamos ahora con el canto de Joven Misión y, por supuesto, Carlitos desde Palo Borgo, pues, les quería estar aquí, pero bueno, los saludamos a toda la parroquia Jesús Nazareno y a los amigos de María Inmaculada. Allá, jóvenes misioneros en Palo Borgo. Y, bueno, un saludo también a María Mercedes, que ellos dos eran los primeros que nosotras queremos ir, nosotras queremos estar, pero, bueno, Dios no quiso hoy, pero ya querrán otro momento, yo sé que sí. ¿Qué van a cantarnos para despedirnos? La burra de Belén. Ah, bueno, mira, Chicho, vamos a cantar la burra de Belén. Es una dedicatoria especial para Chicho, por su apoyo hoy, por su querer ser, y las personas que ayudó hoy, entonces, yo creo que esta es una dedicatoria de todas las personas hoy para Chicho. ¡Gracias! 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 ¡Gloria al Salvador! ¡Feliz noche buena! ¡Feliz noche buena! ¡Feliz noche buena!